La Biblia en un año, día 325 Ezequiel capítulo 37 El valle de los huesos secos El poder de Dios vino sobre mí, y su espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo recorrer el valle de un lado a otro, y pude ver que allí había muchísimos huesos, y que todos estaban completamente secos. Entonces Dios me dijo, Ezequiel, hombre mortal, ¿crees que estos huesos podrán volver a la vida? Yo le respondí, Dios mío, solo tú lo sabes. Dios me dio entonces esta orden. Diles de mi parte a estos huesos que presten atención a este mensaje. Huesos secos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. Voy a ponerles tendones y a recubrirlos de carne y piel. Voy a darles aliento de vida para que revivan. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Yo les dije a los huesos lo que Dios me había ordenado decir. Y mientras hablaba de parte de Dios, escuché un ruido muy fuerte. Eran los huesos que se estaban juntando los unos con los otros. Pude ver cómo les salían tendones y les crecía carne y se recubrían de piel. Sin embargo, seguían sin vida. Entonces Dios me dijo, Llama al aliento de vida. Dile que yo le ordeno que venga de los cuatro puntos cardinales y que les dé vida a estos huesos muertos. Yo le repetí al aliento de vida lo que Dios me ordenó decirle. Y el aliento de vida entró en los huesos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que parecían un ejército. Dios me dijo entonces, Ezequiel, estos huesos representan a los israelitas. Ellos se andan quejando y dicen, No hay remedio, estamos perdidos, somos unos huesos secos. Pero tú vas a hablar con ellos y vas a darles de mi parte este mensaje. Israelitas, ustedes creen que están muertos, pero yo soy su Dios. Yo abriré las tumbas donde creen estar enterrados y los sacaré de allí. Soplaré sobre ustedes para darles mi aliento de vida y los haré volver a la tierra de Israel. Cuando yo haga esto, ustedes volverán a vivir y reconocerán que yo soy su Dios. Yo, el Dios de Israel, lo he dicho y lo cumpliré. Israel y Judá volverán a ser un solo reino. Dios también me dijo, Toma un trozo de madera y escribe en él, del reino de Judá. Luego toma otro trozo de madera y escribe en él, del reino de Israel. Junta con tus manos los dos trozos de madera. Y cuando la gente de tu pueblo pregunte, ¿qué quieres decir con eso? Tú le dirás, Dios ha declarado que juntará a Judá y a Israel y que hará de los dos un solo reino. Después de eso, levanta los dos trozos de madera para que todos los vean. Y diles, Dios ha prometido reunir y sacar a los israelitas de las naciones donde ahora se encuentran para llevarlos de nuevo a su tierra. Porque en esta tierra y en las montañas de Israel, los convertiré en una sola nación. Tendrán un solo rey y no volverán a dividirse en dos reinos. Nunca más volverán los israelitas a contaminarse con sus ídolos malolientes, ni con sus pecados y acciones repugnantes. Yo los limpiaré de sus pecados y no dejaré que vuelvan a hacerme infieles. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, los israelitas obedecerán mis mandamientos como deben hacerlo. Vivirán para siempre, junto con sus hijos y sus nietos, en la tierra que les di a Jacob y a sus antepasados. David será su único rey y jefe. Haré con ellos un pacto eterno de paz y llegarán a ser un pueblo numeroso. Y cuando ponga mi templo en medio de ellos y viva allí para siempre, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, las naciones reconocerán que yo habré convertido a Israel en un pueblo muy especial. Yo soy el Dios de Israel. Mensaje contra Gog Ezequiel capítulo 38 Dios también me dijo, Ezequiel, hombre mortal, vuelve la mirada hacia la región de Magog y dale a su rey el siguiente mensaje de mi parte. Gog, jefe principal de Mesec y de Tubal, quiero que sepas que estoy en contra tuya. Te pondré ganchos en la boca y te obligaré a entrar en batalla junto con todo tu gran ejército. Tú vendrás con caballos y con jinetes bien vestidos y armados hasta los dientes. Te acompañarán soldados de Persia, Etiopía y Libia, todos ellos igualmente bien armados. De las lejanas regiones del norte vendrán todas las tropas de Gomer y de Beto Garma. Son muchos los ejércitos que te apoyan. Prepárate pues para la batalla. Ten listos a todos los ejércitos bajo tus órdenes. Pues te voy a dar una misión. Dentro de algunos años te daré la orden de invadir a Israel. Este pueblo fue destruido y durante mucho tiempo quedó en ruinas. Su gente estuvo presa y fue dispersa por muchas naciones. Pero yo lo he rescatado y ahora ha vuelto a reunirse en las montañas de Israel. Allí vive tranquilo y se va recuperando de la guerra. Pero tú llegarás con todos tus numerosos ejércitos y lo atacarás con violencia. Llegarás como oscura nube y cubrirás toda la tierra. Yo te advierto que en ese tiempo harás toda clase de planes malvados y dirás, Esta gente acaba de regresar a su tierra después de haber andado dispersa entre las naciones. Ya han reconstruido las ciudades que estaban en ruinas y ahora tienen mucho ganado y muchos terrenos. Viven en la mejor región del país. Y no solo eso, esta gente es pacífica y vive tan confiada que sus ciudades no tienen murallas, ni portones, ni cerrojos. Por eso voy a invadir a este país indefenso, atacaré sus ciudades y me llevaré todo lo que haya de valor. La gente de Zabay, de Dan y los comerciantes y gente rica de Tarsis te preguntarán, ¿Así que vienes a robarnos? ¿Así que has reunido a tus ejércitos para quitarnos todas nuestras riquezas? Por eso dile a Gok de mi parte lo siguiente, El día que mi pueblo Israel viva confiado en su tierra, tú Gok vendrás desde las lejanas tierras del norte y atacarás a mi pueblo Israel. Con tus ejércitos grandes y poderosos, parecerás una gran nube gris que cubrirá toda la tierra. Cuando lleguen los últimos días, te usaré para que ataques a mi pueblo. Así les demostraré a todas las naciones que yo soy diferente y ellas lo reconocerán. En el pasado hablé acerca de ti por medio de los profetas de Israel que están a mi servicio. Durante mucho tiempo anunciaron que yo te haría atacar a mi pueblo y te juro que así lo haré. El castigo de Gok. Pero cuando tú invadas a Israel, será tanto mi enojo que ese día habrá allí un fuerte terremoto. Te juro que así será. En mi presencia temblarán de miedo la gente y todos los seres vivos que he creado. Se derrumbarán las montañas y los barrancos y se vendrán abajo todas las murallas. Escucha Gok. Cuando llegue ese día, te castigaré a ti y a tus numerosos ejércitos. Te enviaré toda clase de males. En todas las montañas te harán la guerra y tus soldados lucharán entre ellos mismos. Yo les mandaré enfermedades y sufrirán una muerte violenta. Sobre ellos caerán fuertes lluvias y granizo, fuego y azufre. Te juro que así lo haré. Así me daré a conocer ante muchas naciones. Les demostraré que soy poderoso y diferente. Y ellas reconocerán que yo soy Dios. Dios derrota a Gok. Ezequiel capítulo 39. Ezequiel, hombre mortal, dale a Gok este mensaje de mi parte. Gok, jefe principal de Mesec y Tubal, yo me pondré en contra tuya. Arrastras, te haré venir de las lejanas tierras del norte para que ataques a las montañas de Israel. Haré pedazos el arco que traes en la mano izquierda y tiraré a la basura las flechas que llevas en la mano derecha. Tú y tus grandes ejércitos caerán muertos en las montañas de Israel. Y con los cadáveres alimentaré a los buitres y a las fieras. Todos ustedes quedarán tendidos en el campo. Te juro que así lo haré. Ezequiel, yo enviaré fuego sobre Magok y sobre la gente que vive tranquila en los países más lejanos. Y haré que mi pueblo reconozca que soy diferente y no dejaré que vuelva a burlarse de mí. Entonces todas las naciones y mi pueblo reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Todo esto sucederá pronto. Ya se acerca el día anunciado. Juro que así será. Ese día los que viven en las ciudades de Israel saldrán y quemarán las armas de sus enemigos. Serán tantas que no tendrán que ir por leña al bosque, pues esas armas le servirán de leña durante siete años. Así mi pueblo se quedará con la riqueza de quienes le robaron las suyas. Juro que así será. El entierro de Gog y su ejército. En aquel día permitiré que Gog sea enterrado en Israel. Podrán enterrarlo en el Valle de los Viajeros al este del mar junto con todos sus ejércitos. Ese lugar impedirá el paso a los que crucen por allí y llegará a conocerse como Valle del Ejército de Gog. Los israelitas pasarán siete meses enterrando el ejército de Gog. Después de eso, el país quedará limpio. Para los israelitas será un honor enterrar a todo ese ejército. Y yo habré mostrado ese día mi gran poder. Juro que así será. Después de esos siete meses, varios grupos de exploradores recorrerán el país. Cuando encuentren restos humanos del ejército de Gog, pondrán una señal junto a ellos. Así los enterradores podrán llevarlos al Valle del Ejército de Gog para enterrarlos allí. Así el país volverá a quedar limpio. Dios también me dio esta orden. Tú, hombre mortal, llama a todas las aves y las bestias. Hazlas venir de todas partes, pues voy a ofrecerles un banquete en las montañas de Israel. Allí podrán comerse la carne de los soldados más valientes y beberse la sangre de los jefes de esta región como si comieran carneros, corderos, chivos o toros engordados con pastos de bazán. En ese banquete podrán comer toda la carne de caballos y de jinetes que quieran y toda clase de carne de soldados. También podrán beber toda la sangre que quieran hasta desmayarse. Juro que así será. Dios se compadece de Israel. Yo mostraré mi gran poder a todas las naciones. Todas ellas verán que yo soy un juez que dicta sentencia y castigo. Y a partir de ese día, los israelitas reconocerán que yo soy su Dios. También las naciones reconocerán que los israelitas tuvieron la culpa de haber ido presos a otros países. Si yo los abandoné, fue porque resultaron infieles. Si dejé que cayeran bajo el poder de sus enemigos y que los mataran en batalla, fue porque se lo merecían. Pero les aseguro que tendré compasión de todo el pueblo de Israel y ustedes volverán a ser felices. Así haré que todos me guarden el debido respeto. Es verdad que permití que se los llevaran presos y que los dispersaran entre las naciones. Pero cuando yo libere a todos ellos y vuelva a reunirlos en su tierra, reconocerán que yo soy su Dios. Entonces vivirán tranquilos sin que nadie los asuste y se olvidarán de su vergüenza y de su desobediencia. Todo esto lo haré en favor de mi pueblo, en presencia de muchas naciones. Así les mostraré que yo soy diferente. Derramaré mi espíritu en el pueblo de Israel y no volveré a darle la espalda. Juro que así lo haré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!